A lo largo de la historia, los toneles y las barricas se han usado para guardar vinos, pescados, agua, frutas, cereales, fermentos... Bueno, ¿qué hubiera sido de los grandes viajes de la historia sin los barriles como medio de conservación y de transporte, verdad? Bien, la pregunta que nos hacemos hoy es, bueno, ¿y quién hace esos toneles? Porque este es un oficio artesano, hay teorías históricas sobre si el origen es celtas, si es romano, si es etrusco... Pero bueno, sea como sea, sigue siendo un oficio artesano que también ha incorporado muchísima innovación. El vino, el whisky, los licores, todo eso es como es, con su aroma y con su sabor, en grandísima medida por las barricas donde envejecen, ¿no? Por eso quienes fabrican esas bebidas buscan siempre los mejores toneles, las mejores barricas, igual que los padres buscan la mejor escuela para un hijo o una hija. Los toneleros que hoy nos visitan venden toneles a más de 30 países en cuatro continentes, somos una auténtica potencia mundial. Venden a Estados Unidos, Argentina, China, Australia, Europa por descontado y aquí, como decíamos, se fabrican los mejores del mundo. Rafa Cabello va a decirnos que sí, ¿a que sí? Buenas tardes, Juli. Buenas tardes, Rafa. Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos de mantener este oficio tan bonito. Bueno, está en Córdoba, Rafa Cabello es maestro tonelero, es el responsable de Tonelerías del Sur, que es una empresa familiar que fundó tu padre, ¿no, Rafa? En Montilla, fue en Córdoba, ¿no? Sí, mi padre fundó la empresa en el 1974, y yo, bueno, yo empiezo con él cuando tenía 14 años, soy, bueno, segunda generación de, bueno, de familia tonelera, y nada, llevo ya pues 26 años trabajando y disfrutando del arte de la tonelería. Está bien, acabas de ganar además el premio a mejor tonelero del mundo, lo recogiste a final de mes en Londres, ¿no? Por la maestría, combinando proceso artesano, dijeron, con innovación y con la economía circular. Así que, todos esos conceptos muy interesantes, así que enhorabuena, Rafa. Creo que tu padre no quería que fueras tonelero, ¿verdad? Mi padre quería que estudiara siempre. Bueno, y lo hiciste, que te dieron una beca y te fuiste a 7, a aprender destilería y tonelería, ¿no? Bueno, yo, la verdad que cuando, a los 14 años, pues decidí de dejar los estudios, y bueno, él no, bueno, siempre pues me apoyaba de, no, tú tienes que seguir trabajando, que, bueno, estudiando, porque la tonelería siempre está aquí y tal, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que él siempre ha transmitido una pasión muy fuerte en su trabajo y, y eso, gracias, bueno, pues gracias a eso, la verdad que hemos crecido alrededor de barriles y con muchas ganas de participar en la empresa siempre, ¿no? O sea, te dejaste de, o sea, te dejaste de estudiar en general, pero para ponerte a estudiar los toneles. Sí, bueno, yo empecé a trabajar en la tonelería, en, en todo el proceso de, bueno, para conocer la madera y conocer todo el proceso de fabricación y, bueno, realmente fue a partir del 2004, 2005, cuando, bueno, tuvimos la crisis económica en España, pues ahí fue donde nuestras, bueno, nuestras ventas empezaron a bajar, porque, bueno, ya lo que es la zona de la construcción, donde se compraba mucho barril para uso doméstico y demás, que era nuestro negocio principal, pues, nada, tuvimos que, que ver otra alternativa, tuve la oportunidad de, de conocer el sector del whisky y, bueno, empezamos a trabajar ahí, poquito a poco y tuve, bueno, yo, la verdad que soy un apasionado de, de la tonelería, me gusta mucho mi trabajo y, y nada, yo, a partir de ese, a partir de ese momento, pues, pues, de conocer el sector del, del whisky, pues, conseguí introducirme bastante bien y solicité una beca al ISEX y, donde me la aceptaron y me fui a una destilería a trabajar, a conocer perfectamente, bueno, pues, todos los, desde dentro, ¿no?, como la importancia de, de la tonelería, de los barriles en el mundo del destilado. Y luego ya volviste y revolucionaste la empresa, ahora tienes casi 40 empleados, ¿no? Sí, ahora somos casi 40, 38, vamos actualmente y, la verdad que muy contentos, trabajamos, empezamos a trabajar una marca muy específica de barriles, enfocada a la whisky de alta gama y, nada, a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar muy bien, muy cerca de proyectos importantes a nivel mundial de, del tema de whisky de alta gama y, y a partir de ahí, pues, nada, ser bastante innovadores en el sector, con el tema de la comunicación, el tema de la imagen del barril y, muy bien, muy contentos, la verdad que en 2000... Bueno, bueno, y nada, 11.000 barriles al año, ¿qué hacéis, no?, no está mal, 11.000, ¿no? Sí, la verdad, la verdad que muy contentos y creciendo. Saludo también a Elena Ceca, ¿cómo estás, Elena? Hola, Julia, buenas tardes. Elena también creció, tú estás en La Rioja, ¿no?, en Logroño. Sí, en Logroño. Uno lo tengo en Córdoba y el otro en Logroño. Bueno, Elena también creció entre las maderas de las barricas de la empresa de su padrino, en tu caso, en La Rioja, y empezaste a trabajar allí, creo que en el año 96, ¿no? Sí. Pero antes habías estudiado ciencias biológicas, ¿no, Elena? Sí, empecé porque, bueno, me gustaba mucho la biología, pero, bueno, siempre pensando en madera. Luego hice un máster en Montes, en la Escuela de Montes, después empecé con la enología, al final, bueno, pues, acabé en la tonelería, que es el negocio familiar. Llevamos este año, vamos a hacer 125 años, así que estoy muy orgullosa. Oh, madre mía. Así que, o sea, luego volviste a La Rioja, a la empresa de tu padrino, y la estás dirigiendo tú ya desde el año 2009, ¿no? Creo que además tenéis unas instalaciones, me han contado, que son como las más modernas de Europa, ¿no? Pues sí, hemos, hace dos años y medio, que, bueno, nos quedamos un poco pequeños, estábamos en el centro de Logroño, teníamos que movernos, y entonces, bueno, pues, hicimos una tonelería nueva, toda con los sistemas de eficiencia energética, caldera de biomasa, placas solares. Bueno, es otro, otra forma, ¿no?, de, también con máquinas modernas, aunque lo más importante es la artesanía del tonelero, porque eso, eso es lo que hace realmente que una barrica sea de alta calidad, porque él es el que, es el maestro, el que elige las duelas, que van a formar parte de, de esa barrica, y, pero, lo acompañamos con una serie de máquinas ya más modernas, más precisas, que ahorran mucha materia prima, que es realmente lo más importante, ¿no?, de, de una barrica. Las duelas son, eh, las lamas de la madera, ¿no? Las tablas que ponéis en los toneles, vale, vale. Exactamente. Y, bueno, tenemos un patio de 25.000 metros con madera, porque se tiene que secar de forma natural, dos años al roble americano, tres años al roble francés, entonces, tiene una serie de características para poder hacer una barrica de alta calidad, pues, muy, muy, interesantes, ¿no? Y, al final, es, yo creo que Rafael piensa, igual que yo, nos estamos muy metidos con una pasión por la madera que nos encanta, y esto es lo que nos hace seguir haciendo barricas. ¿Os conocéis, supongo, no? Sí. ¿Os conocéis? Bueno, claro, tampoco creo que ya... Nosotros nos conocemos entre todos, los toneleros. Claro, los toneleros entre vosotros os conocéis todos, tampoco creo que haya muchísimas empresas, ¿no? Habrá, ¿cuántas hay más? Bueno, pues, yo creo que habrá siete... ¿Siete? ¿Siete o ocho? O diez o doce. O diez o doce, o sea. Pocos, pocos. Oye, Elena, ¿y cuándo empezó la niña Elena a decir que quería ser tonelera? Porque, claro, esto no es fácil, ¿eh? ¿Qué quieres ser de mayor tonelera? No. No, no. No es fácil eso. Yo quería ser bióloga, así, tenía unas, no sé, una visión un poco más hippie. Entonces, pero, pero bueno, al final, si lo que te gusta al final es la botánica, los árboles, las plantas, bueno, pues está todo relacionado. Y date cuenta que, bueno, jugando en el patio de madera con las bicicletas, pues siempre tienes la madera alrededor, te forma parte, ¿no? De tu familia y de lo que eres. Entonces, es normal, ¿no? Que acabemos que nos atraiga. ¿Y cuánta gente tienes tú en tonelería? Murúa se llama la tuya, ¿verdad? La de Rafa son tonelerías del sur y la de Logroño es tonelería Murúa. Murúa, sí. ¿Cuánta gente tienes trabajando? Pues tenemos, hay 29 toneleros y luego, bueno, tengo un equipo alrededor comercial muy fuerte, tenemos calidad, producción, bueno, es un equipo que acompaña a estos 29 maestros toneleros, porque al final son unos maestros, porque necesitas esa artesanía lo que hacen ellos. O sea, tecnologías vale, maquinaria vale, pero el maestro, la artesanía no se puede prescindir de ella, ¿no? Es la clave. Exactamente. Vale, vale. Oye, ¿se puede usar Rafa indistintamente la palabra barrica, tonel o barril o hay alguna diferencia? Se puede usar muchos nombres, la verdad es que estamos, en algunos sitios lo llaman hasta Cuba. Las Cubas, es verdad, en Galicia, en Galicia le llaman Cubas, es verdad. Mi abuelo le llamaba Cuba, lo que tenía él en la bodega, claro, sí. Pero bueno, al final en cada zona vinícola, pues bueno, han tenido una cultura diferente y al final el nombre lo modifican, pero bueno, el producto es el mismo. Es el mismo, vale, vale. ¿Y cuál es el primer paso, Elena, en la elaboración de un tonel? ¿Qué es lo primero? Lo más importante es elegir la madera, de la procedencia de la madera, porque tú puedes hacer barricas de distintos tipos de madera, roble americano, roble francés, roble español también. Y en función de cómo sea ese roble, pues te van a dar unas características especiales al vino. También, todas las barricas las hacemos por encargo, porque esas barricas van para un vino en concreto que ha tenido, ha sido de una añada, de un chardonnay, o ha sido un Sauvignon Blanc. Entonces, en función de esa uva, es para lo que hacemos la barrica, con ese tostado, que es el enólogo el que nos dice cómo tenemos que hacerla. Nos dice, oye, pues esta quiero para este vino blanco que sea este tipo de tostado, para este vino que tiene más cuerpo, es más estructura, necesitamos otro tipo de tostado, otro tipo de madera. Bueno, es un oficio un poco complicado. Ojo a lo que estamos aprendiendo. O sea, no es que usted tenga una bodeguita y llama a Tonelería Murua, Tonelerías del Sur y me envías tres. No, no, es que en función de la uva que tengas, en función de la clase de uva, tú encargas y tus enólogos se encargan una determinada barrica. Esto es mucho más sofisticado de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Es más complicado. Y formamos parte de ese vino, porque, bueno, cuando los enólogos les dan un premio, ¿no?, por algún vino, es que nosotros estamos muy orgullosos. Estamos como formando parte de ese vino que le han dado un premio y estamos muy contentos, o sea que... Eso que me han contado del roble, eso que decía hace un momento Elena, roble español, roble francés, el roble americano, castaño del norte gallego, me dicen, o asturiano. Y me han contado que ahora hay nueva tendencia con la acacia y los cerezos. Rafa. Sí, la verdad que te sorprende de lo que, bueno, nuestro sector es un poco diferente quizá a lo que, bueno, que hacen ahí en Logroño y demás, pero nosotros nos especializamos mucho en los destilados y es verdad que, bueno, que al final te salen destiladores que quieren probar cosas diferentes, pero bueno, al final el grosso importante de fabricación está en los robles. En los robles, ¿eh? Vale, vale. En los robles español, americano y francés. Vale, vale, vale. ¿Y las propiedades de una buena madera para barrica? ¿Por qué el roble y no otras? O sea, ¿qué tiene el roble que no tengan las demás? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el roble... Perdona. No, adelante, Rafa. No, no, no. Rafa, Rafa. Que al final el roble lo que tiene unas peculiaridades químicas, bueno, que como es la lignina, la celulosa, la hipercelulosa. Entonces, como bien ha dicho Elena, el secado natural es muy importante para que la madera sufra este primer cambio, ¿no? Al final el secado natural hace que esas peculiaridades pues empiecen a transformarse y todo eso transmite luego sabor y aroma a los vinos, a los destilados, ¿no? Y luego, en el momento que estamos fabricando la barrica, pues es verdad que ahí es donde también podemos jugar un poco más con esos aromas y potenciar unos concretos u otros, ¿no? Depende del tipo de quemado, el tipo de tostado que hagamos dentro del barril. Vale, vale. O sea, que el enólogo, Elena, vuelvo a tomar tú un poco también por donde ibas y por donde también ahora intuyo que va Rafa, el enólogo marca unas directrices y entonces tú con ese roble que ya está secado, ¿no? Tiene un tiempo de secado, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Nosotros hacemos el roble americano un mínimo de dos años, luego tenemos una barrica especial de tres y en francés mínimo tres y hay barricas especiales con cinco años de secado. Cinco años, qué barbaridad esto. Muy largo, sí. Me está viniendo a la cabeza la historia de los luthiers. Bueno, los luthiers creo que tienen que tener... Un buen luthier quiere maderas que estén quince años secándose, pero nunca hubiera imaginado que para una barrica hay que esperar dos, tres o hasta cinco años, ¿eh? ¿Y qué se hace una vez secado eso? ¿Cómo se moldea? Porque claro, eso tiene unas inclinaciones. Esa madera, ¿cómo se moldea así? Primero le damos la forma con una máquina que simplemente, bueno, antes esto se hacía a mano, ¿no? Con herramientas... ¡Qué barbaridad! No quiero ni pensarlo. Bueno, yo tampoco. Claro, qué barbaridad. Gracias a Dios, pues eso. Estas máquinas que tenemos nos permiten ahorrar la madera, que es muy difícil de conseguir y es muy, aparte de ser muy cara, ¿no? Es un producto que hay que valorarlo mucho, ¿no? Entonces tenemos que conseguir ahorrar esas tablas lo máximo para poder ser eficientes, ¿no? Por eso, por un lado, y le vamos dando la forma, pues tiene una forma con una cuchilla cóncava y una convexa para hacer la interior y la exterior y luego hacemos pues más estrechas los extremos y más anchos en el centro para darle esa forma que luego va a ser redonda de la barrica. Y se queman, habéis dicho antes. Sí, después ya empezamos el tostado. En el tostado lo que se produce simplemente con el calor, el fuego, que lo hacemos con roble, se produce una reacción química que te transforma la lignina y la celulosa en precursores, son precursores aromáticos para el vino. Entonces, por ejemplo, queremos tener un poco de más cacao, más café o queremos más flores, depende de lo que tostemos nosotros la barrica, te va a dar unas cosas u otras al vino. ¿Y ponéis flores a tostar también? No, no, te da el aroma de las flores. ¿Te da el aroma de ese vino? Te da el aroma, sí. Ah, vale, vale. Te da el aroma del café o el aroma de... porque lo has tostado más fuerte, un aroma de caramelo. Pero tú cuando vas a probar ese vino, puedes sacar ese aroma y ese sabor. Y luego tienes más estructura, más volumen en la boca. Todo eso te lo dan los taninos del roble. Pero bueno, estoy descubriendo que aquí los buenos vinos los hacéis vosotros. ¡Qué barbaridad! Solo ayudamos. Bueno, sí, pero ayudáis mucho, ¿eh? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo lleva, Rafa, la fabricación de un barril? Es que os estoy escuchando y en el tiempo de secado... Bueno, es que... Mucho, ¿no? Claro, y nosotros la verdad que empezamos a pensar... Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo la compra de madera pensando en la fabricación de 2025. Entonces, llevamos una planificación bastante intensa en eso, ¿no? Porque, sobre todo, también aparte de que nosotros en nuestra empresa, aparte de fabricar el barril nuevo, pues después de fabricarlo, lo tenemos que llenar de vino dos años para la destilería. Entonces, date cuenta que estamos hablando de un periodo desde que compramos la madera hasta que el barril va al cliente, pues unos cuatro años y medio. Madre mía, o sea, ahora mismo estás entregando encargos que te hicieron en el 2018 o 2019. Bueno, normalmente jugamos con un año ya de nuestros tocajes de madera, pero sí, vamos, ahora mismo estamos recibiendo pedidos ya para 2026, 2027. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto puede costar esto, un barril? Depende del tamaño, ya lo sé, pero claro, es que os escucho y esto hay que pagarlo porque hay trabajo de artesano, de conocimiento, de tecnología, de arte, de muchas cosas y de tiempo. Sí, pues la verdad que, bueno... ¿Cuánto cuesta un barril grande? Un barril 250 litros, nuevo, creo que nosotros lo tendremos en 520 euros o algo así. 520, bueno... Sí, y el roble francés es el doble aproximadamente. El francés que es unos 1000 euros, o sea. Pues me parece barato, ¿eh? Con todo lo que habéis contado. No, claro, con lo que habéis contado me parece, es que me parece barato. A mí también. Sí. Oye, ¿y la vida útil de una buena barrica cuánto tiempo puede ser? ¿Toda la vida? Bueno, hasta que... Depende. Ya, hasta que se... Yo creo que para el vino, yo creo que para el vino con 5 ya vale, con 5 años. 5 años. Pero, bueno, se pueden tener 8 años, pero una barrica te deja de aportar esos aromas que te está... Estábamos hablando al principio, a los 5, 6, a los 8 años ya la barrica, pues, hombre, si está muy bien lavada, muy bien conservada, pues, bueno... Pero ya no te está aportando prácticamente. Lo mismo. Porque habría que lavarla cada año, se supone, ¿no? Sí, sí, en las trasiegas que hacen en las bodegas, que las limpian, y ahora los métodos de limpieza son mucho más eficientes. Claro, claro. Pero no, o sea, una barrica realmente, una barrica en 2 años ya no te está aportando lo que te aportaba al principio. Ya, pero eso para los muy sibaritas, ¿eh? Eso es para el morro fino, ¿eh? Pero, bueno, la barrica tiene, o sea, tiene luego otros, se pueden utilizar por las cosas que no hay vino, ¿no? Hombre, mira, la cuba de mi abuelo, la cuba de mi abuelo, ¿sabes lo que es? Una preciosa jardinera. Sí, claro, también. La he abierto por la mitad y la he convertido en una jardinera maravillosa, claro. O una mesa, una mesa también se puede, dándole la vuelta, puedes hacer una mesa en el campo, ¿no? En el césped, sí, sí. Sí, bueno, y luego hay alcoholes, ¿no? Yo qué sé, el tequila o el ron, que a lo mejor utilizan estas barricas, otra vez quemadas o algo, y las pueden reutilizar para eso, ¿no? Ah, ya, lo mío ya era una cosa ya muy vieja, ya de muchísimos años. ¿Qué decías, Rafa? No, que es verdad que la barrica depende también de las zonas vinícolas, ¿no? Porque, por ejemplo, la barrica dedicada al vino tinto, es verdad que tiene una vida útil muy corta, porque el tinto necesita esos taninos de la madera nueva. Ya. Pero, por ejemplo, los vinos generosos que trabajamos aquí en el sur de España, los vinos Sherry, ¿no? Los vinos de Jerez, los vinos de Montilla, estos vinos lo que quieren es todo lo contrario, son barricas que no aporten taninos. Por lo tanto, las bodegas de aquí del sur, los barriles o las botas, que le llamamos, realmente son barriles súper antiguos, tienen 60, 70 años, incluso a veces estamos reparando barriles que tienen más de 100 años. Por lo tanto, hay barriles que, bueno, un barril, realmente, siempre que esté lleno, puede durar más de una vida, porque al final no es un desgaste que tenga, que al final lo tenga que desechar. Pero, por lo que veo, son experiencias diferentes, ¿eh? Los destilados, de lo que comenta Rafa Cabello, de lo que comenta Elena Azteca, ¿no? Y los dos tenéis. Y, oye, ¿y cómo se empacan y cómo viajan esos toneles que hacéis para Australia, para Estados Unidos, para China? No será fácil, ¿eh? Bueno, van en contenedores, cada barrica lleva su propio, bueno, envueltas, ¿no? Para que no vayan, se van muy protegidas en cada contenedor. Y, bueno, a Australia, a lo mejor tardan dos meses en llegar o... Dos meses, madre mía, está lejos, pero dos meses también es mucho tiempo, ¿eh? Sí. Por cierto, creo que se necesitan cinco años para formarse a un buen maestro tonelero. ¿Falta mano de obra? ¿Faltan toneleros, Rafa? Sí. Sí. O sea, un joven que ahora mismo nos está escuchándonos, que sepa que ahí hay un nicho de mercado, o sea, que si aprende el oficio, hay trabajo. Sí, la verdad que aprender el oficio es muy complicado, porque actualmente, bueno, necesitamos enseñarlos trabajando, no hay una, bueno, como, no hay un centro de formación, o no hay nada. O sea, hay que entrar de becario, digamos, en una empresa, ya está, como las vuestras. Exacto, vamos a entrar y desde primera hora estás aprendiendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, en eso estamos también intentando cambiar esto, porque necesitamos, bueno, los empresarios que tenemos, este tipo de empresas, pues, potenciar mucho la artesanía. Y para ello, pues, necesitamos colaborar con, bueno, con proyectos concretos y, bueno, en ese caso, pues, por nuestra parte estoy poniendo mucho, mucho trabajo, mucho tiempo dedicado a esto, porque necesitamos tener toneleros de futuro y si seguimos creciendo, pues, necesitamos trabajadores. Claro. Bueno, pues, queda dicho, ¿eh? A mí me ha pasado. También, Elena, lo mismo. Bueno, en todos los oficios me lo encuentro esto, ¿eh? También en toneleros, o sea, hace falta manos de obra, hace falta artesanos que aprendan, ¿eh? En una de esas empresas, con ganas se puede conseguir. Bueno, fantástico. Y creo que en el 2025, Tonelería del Sur, la de Rafa, quieres inaugurar un museo, me han contado, ¿no? El Museo de la Tonelería. Sí, la verdad que estamos... Para poder ver todo ese proceso de fabricación. Sí, es verdad que, bueno, nuestro crecimiento en los últimos años fue bastante grande. Actualmente estamos trabajando en seis sitios diferentes. Tenemos el personal dividido, porque la verdad que tenemos bastante trabajo, ¿no? Y, bueno, hace unos cuatro años empezamos a desarrollar un proyecto nuevo, donde quizá ha parecido a lo que ha hecho Elena, pues, movernos ya a unas instalaciones donde, oye, estemos todos juntos trabajando y enfocado un proyecto, la verdad, bastante pensando un poco en el turismo de la zona. Nosotros, bueno, nuestra zona de Montilla-Moriles, pues, bueno, es fuerte en el tema de no turismo y, por lo tanto, pues, creemos que puede ser un proyecto que apoye a la zona y que sea positivo para también, a la hora de recibir los clientes que tenemos, pues, que se sienten orgullosos de trabajar con nosotros. Bueno, 20 segundos me quedan. Elena, ¿tú distinguirías una bebida que ha envejecido en uno de tus barriles? ¿O es mucho pedido? Bueno, sí, tenemos catas en bodegas donde varios toneleros nos juntamos y catamos todas las barricas de todos. ¿Y sabéis cuál es la música? Una de las pruebas es esa, ¿no? Oye, ¿sabes cuál es tu barrica? Normalmente estamos muy acostumbrados a probar nuestras barricas, entonces... ¿Y distinguís? Normalmente acertamos, a veces no, pero normalmente sí. Qué interesante, el mundo de la tonelería. De verdad que ha sido fantástico conoceros, Rafa Gabello y Elena Zeca. Gracias por acercarse a la radio, ha sido muy interesante. Cuando quieras estás invitada. Muchas gracias, hasta pronto. Venga, gracias. Adiós a los dos. Hasta luego. Las 5.04 en Canarias, tiempo de noticias.